¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Earn2Dive Antes de empezar con el vídeo quiero agradeceros el apoyo que habéis dado en el anterior Más de 30 likes, así que en este vídeo voy a pedir una cantidad igual a la que disteis 30 likes para seguir subiendo Earn2Dive Y ahora si vamos a empezar a jugar chicos Tenemos por aquí esta furgoneta de helados que habrá que mejorar al máximo Cada vez cuesta más mejorar los objetos de los coches Así que qué os parece si me callo y de un chasquido volvemos con la furgoneta de helados mejorada Así es como queda la furgoneta de helados, menudo cambio Sin duda el más drástico de los tres coches con los que hemos jugado El blindaje con la cabeza de calavera, está chulísimo Los vamos a poner en marcha, ahí está, día 151 He tardado en completar este nivel que todavía no lo he completado Sino que lo he dejado a punto para que lo veamos todos juntos ¡Gracias! 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 ¡Dios! 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 ¡Cómo corre! Pedazo de propulsor, el de este coche volcía chicos, impresionante Venga, hasta luego Está ya hecho Me sobra hasta gasolina Bueno... Y ahí está ese cochazo Que bueno, me tiene enamorado Y en el próximo capítulo seguramente juguemos con él Vale, hemos completado este nivel 4 Vamos ya, sí Bueno, va quedando menos Volvemos al garaje A ver... Ahora sí tenemos aquí... Este coche No me gusta que no digan el nombre Ala, ala, ala Madre mía, qué pedazos de paura Lo dejamos por aquí chicos Un like Un like Me gustaría deciros que también os suscribáis Y nada... Y que nos vemos muy pronto con otro vídeo de EAN TU AI No... No... 2...